Si me quieres escribir En el frente de batalla, primera línea de fuego En el frente de batalla, primera línea de fuego Si tú quieres comer bien barato y de buena forma Si tú quieres comer bien barato y de buena forma En el frente de batalla, allí tienen una fonda En el frente de batalla, allí tienen una fonda En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed Que te dice, pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Qué te dice, pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras El primer plato que dan son granadas moledoras El segundo de metralla para recordar memorias El segundo de metralla para recordar memorias El segundo de metralla para recordar memorias Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor. Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor. Primavera sin flores y sin risas, primavera guerra en el bolchón. Y sus aguas que van a la doga, van cantando esta triste canción. Canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando ebrio avanza el enemigo, atacando con boca y sin valor. Rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva. Cara al sol, ese himno mejor. Cara al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió. Si en la lucha yo quedara roto, marcharía en la legión de honor. Montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor. Montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor. Música 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 Gracias por ver el video